Nos encontramos en la unión de los ríos, en el lugar que se llaman Las Cuevas, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y es hora de un reconocimiento al Sony. Ahí lo tenemos al señor que nos ha traído hasta acá, un lugar inhóspito para él. Se encuentra acá, el amigo Sony. La tenemos acá. Llegó nomás a la unión de los ríos, a Las Cuevas en Famatina. Ahí un saludito. Le mandamos un saludo grande de acá y hasta luego. Vamos a ver ahora la unión de los ríos. Hasta donde nos hemos venido en esta locura, en esto tan lindo que tiene. Visitar este lugar que es Famatina. Y la locura que tuvimos de venirnos en un Sony. Un auto urbano hecho para la ruta. Estamos acá, a 2.800 metros de altura en la montaña. Disfrutando en Famatina. Y acá tenemos, señores, la unión de los ríos. De los dos colores. El agua cristalina. Y el agua amarilla. Y la pregunta. Cuesta. Cuesta. ¡Suscríbete al canal!